¿Qué es el pueblo del Maizal? Lo que el pueblo del Maizal tiene claro y el motivo por el cual defiende, pues la organización es porque saben que cuentan con un gobierno comunal, saben que cuentan con una organización que les respalda, digamos, en los peores momentos, pues, o en los momentos de mayor dificultad. La gente aprendió o la gente conoció otros temas diferentes, por ejemplo, el tema del trabajo voluntario, el tema de la autogestión, el tema del trabajo colectivo, el tema de la empresa comunal, el tema de ya no tener que estar sujeto a un patrono, sino que de manera colectiva podemos organizarnos para echar a andar unas tierras, un predio, para fundar una empresa, para tener una granja y hacerla productiva. El tema de la ética es muy importante, ¿no? La ética, el tema de los valores que impregnan allí, la cultura de que toca rendir cuenta, esa exigencia del pueblo de estar alerta con los recursos que hay. O sea, pienso que hemos avanzado, digamos, en el espíritu de la comuna, hemos avanzado en esas áreas donde, lamentablemente, anteriormente, uno veía cómo, pues, un político llegaba con unos recursos, con un proyecto, hacía una cuarta parte de lo que correspondía hacer y se iba y nadie decía nada, nadie exigía nada porque sentíamos que no teníamos derecho a reclamar ni a exigir nada. Pues hoy día no. Hoy día ese es un pueblo alborotado, como decimos nosotros. Ese es un pueblo constituyente, vamos a decirlo así. Ese es un pueblo que construye diario, es un pueblo que se siente parte de la construcción real de la comuna y que, por ende, pues, tiende a exigir, exige, está pendiente, hace la Contraloría Social y también reclama su derecho, ¿no? Derecho a ser beneficiado con las políticas que se implementan desde el Parlamento de la Comuna o desde la Asamblea de la Comuna. La constituyente para nosotros significó, pues, la posibilidad real de lograr controlar una situación que existía en el país, una situación de guerra, vamos a decirlo así, donde llevábamos, pues, al país a un despeñadero, ¿no? El presidente Nicolás Maduro hizo un llamado que, bueno, dejaba en manos del pueblo la decisión de ir a un proceso constituyente para frenar un poco, controlar un poco todo el desastre que la derecha venezolana estaba haciendo en el país, pero también para nosotros ayudar de esa manera al presidente a controlar también situaciones internas, saboteo interno, que muchas veces, lamentablemente, ha estado ocurriendo, ha estado pasando y que no ha habido la forma, pues, vamos a decirlo así, el presidente no tenía como la herramienta o la forma de que el pueblo se expresara, que el pueblo pudiera incidir en las decisiones para controlar toda una situación nacional, pues, de guerra y de saboteo en lo económico, en lo social, en todos los niveles, ¿no? Nosotros entendimos el mensaje, nosotros nos concentramos y, hicimos nuestros debates, hicimos nuestro análisis de la importancia de participar allí, también el presidente lanzó una línea que decía, bueno, pues, que teníamos que renovar un poco las caras de la dirigencia del chavismo y que no todo, y que no solamente la gente que siempre ha venido participando estuviera allí, sino que también debía entrar al pueblo, ¿no? El presidente llamó a algunos sectores de la sociedad, entre ellos llamó a los campesinos, llamó a los comuneros y, bueno, pues, nosotros decidimos participar porque allí la metodología de participar era fácil, solamente inscribirse, recolectar una firma, y el que tuviera la mayoría del voto en un territorio, bueno, ese era el constituyente electo, pues. Nosotros que a lo largo de muchos años venimos haciendo un trabajo social, creímos que teníamos todas las condiciones, primero, para participar, para salir electo como vocero de la constituyente por la tierra, por el territorio nuestro. Y, segundo, que era necesario participar porque hace falta que el pueblo esté en ese espacio de la constituyente como para generar los debates, generar las contradicciones y decirle sí a lo bueno, apoyar lo bueno y también a veces oponerse a las cosas o a las pretensiones de algunas individualidades que pretenden utilizar esos espacios como para beneficio particular o simplemente defender sus intereses. Nosotros nos sentimos con total derecho de participar y si las condiciones reales, políticas, nos daban, las condiciones electorales, pues, nos permitían y el pueblo decidía que nosotros fuéramos voceros constituyentes, pues, aquí estamos, fuimos electos, hicimos un gran trabajo, a veces en contra de la voluntad de algunos compañeros, inclusive compañeros del partido, del Partido Socialista Unido de Venezuela, a veces en contra de la voluntad de algunos personeros del gobierno que nos decían que no estábamos autorizados, que no estábamos aptos por el solo hecho de estar en el campo, de estar en un terreno de siembra, de ser comuneros, que ese trabajo era para otro tipo de personas, pues, nosotros atendimos al llamado que nos hizo el presidente Nicolás Maduro de que era el pueblo el que tenía que asumir las riendas de la constituyente como para allá, que el pueblo es el constituyente, pues, y nosotros íbamos a ser simplemente unos voceros y que debíamos estar en ese espacio como para generar los debates interesantes que allí se están, se han venido generando, pues. Nosotros creemos plenamente en, primero, en nosotros mismos, ¿no? Sentimos que tenemos plenas capacidades para nosotros impulsar procesos interesantes. Hemos venido acompañando este proceso durante muchos años y este pueblo ya no es el pueblo de hace 10, 15 años atrás, ya este pueblo tiene criterio propio de las cosas, ya este es un pueblo que tiene una conciencia clara de lo que es mantener la independencia de nuestro país, de lo que es la soberanía, en este caso, de nuestro país, la autonomía de nuestro país para tomar nuestras propias decisiones. Y hemos visto cómo personas muy cercanas a nuestro gobierno, lamentablemente, han dañado, pues, muchos procesos y lo que hacen es promover desprestigio hacia la revolución, lo que hacen es alejar a muchos ciudadanos, a muchos pueblos del proceso revolucionario y entonces nosotros creemos que hay una amenaza real. Cuando el pueblo se desanima, cuando el pueblo se decepciona, cuando el pueblo se aleja o cuando el pueblo se desmoviliza y se desarticula, pues, creemos que eso también genera condiciones para que la derecha se envalentone, pues, y entonces allí se ve amenazada la independencia nacional, se ve amenazada, pues, el proyecto bolivariano que el comandante Chávez, bien claro, lo explicó. El primer logro que tuvo la constituyente fue garantizar, por lo menos, la paz desde la eliminación de la guarimba, vamos a decirlo así. Con la constituyente logramos un primer momento frenar esa conducta indeseable, pues, de la derecha venezolana que planteó que por esa vía podía derribar al gobierno, ¿no? Ahora, en el tema económico, ahí existe un gran debate a lo interno de la constituyente, existe un gran debate y existen grandes contradicciones, porque nosotros planteamos que la economía, el modelo económico del país debe ser el modelo que planteó el comandante Chávez, que es la economía comunal. Sin embargo, hay sectores de la sociedad, sobre todo empresarios y algunos otros sectores que se empeñan, que están empeñados en que debe, el modelo económico debe ser un modelo de economía mixta, donde prevalezca, pues, donde se garanticen los intereses de la inversión privada y que también el sector comunal tenga participación. Nosotros hemos visto cómo a lo largo de todos estos años el sector privado ha tenido mucho beneficio, ha tenido muchas concesiones, ha tenido mucha consideración, pues, de parte del gobierno como para entregarle recursos, las divisas, medios de producción, empresas, grandes concesiones de la tierra. Y hemos visto nosotros cómo no se ha retribuido, pues, todo ese beneficio que ha dado nuestro gobierno al sector privado, al sector empresarial, como para que ya tener, a esta altura de la vida, controlada la situación. Pienso que cada día más hay mayor saboteo de parte de la empresa privada contra el pueblo venezolano, que a la final es el que sufre los embates de esta guerra económica. Y allí la constituyente, pues, se mantiene a lo interno, pues, totalmente en debate permanente, en contradicciones permanentes, a veces chocando nosotros con algunas vocerías nuestras de allí mismo, que, bueno, tratan de negar, tratan de negar lo que está ocurriendo, digamos, en el país. El presidente decía en la Asamblea Nacional Constituyente que en el año 2016 se sintió plenamente solo. Desde la institucionalidad se sintió plenamente solo para combatir el tema de la guerra económica. Eso nos da un mensaje a nosotros entre líneas de que hay gente que está al lado del presidente que no está tributando como para que resolvamos el problema económico. La organización popular, el movimiento popular en el país, con todo el atropello que ha habido, con todo y que se ha dejado de financiar la economía comunal, los proyectos agrícolas, los proyectos de los bancos comunales, con todo y eso que aún nosotros resistimos y estamos atrincherados allí en los medios de producción que están bajo nuestra responsabilidad. Y, bueno, pues, con poco apoyo gubernamental aún seguimos, digamos, produciendo, aún seguimos teniendo iniciativas, promoviendo iniciativas, llamando a nuestro pueblo a que somos realmente los que podemos generar procesos productivos interesantes que no vayan a caer en manos del mercado especulativo o que no vayan a fortalecer, digamos, a una familia desde el punto de vista económico, sino que nosotros mismos podamos hacer un proceso de producción, un proceso de industrialización, un proceso de distribución de nuestros alimentos, bueno, al precio justo que corresponde, ¿no? Al precio justo que corresponde. Nosotros hemos elevado propuestas, nosotros hemos elevado propuestas, los comuneros, las comuneras, los trabajadores y muchos sectores que están allí llamados, que están participando en la constitución, hemos elevado propuestas interesantes sobre todo en el tema del fortalecimiento de la economía comunal, en el tema de legislar, sobre todo en el tema del territorio, ¿no? En el tema de la nueva geometría del poder que planteaba el comandante Chávez, en el tema de la comunalización del territorio, en el tema del empoderamiento, ¿no?, del poder popular sobre el territorio, en cuanto a los medios de producción, la fábrica, la tierra y todo eso. Sin embargo, uno, hemos sentido, pues, de que se le ha dado prioridad a otros temas, se ha hecho debate en cuanto a otros temas y el tema comunal, pues, ha estado muy aislado. Nosotros hemos venido haciendo propuestas concretas, inclusive en la profundización de las leyes del poder comunal. Nosotros hemos hecho propuestas allí que se revisen temas interesantes, como, por ejemplo, el tema de la transferencia de competencia, la transferencia de poder, la transferencia de responsabilidad hacia el poder popular, en cuanto al tema económico, en cuanto al tema político, el tema de gestión de gobierno. Y, bueno, pues, un tema que está bastante interesante allí y que confiamos en el presidente Nicolás Maduro, confiamos en algunos líderes de la revolución de que vamos a retomar con mucha fuerza la propuesta de la construcción de la comuna, porque al final fue una orientación clara que nos dio el comandante Chávez y es la única garantía de nosotros consolidar el proyecto socialista en Venezuela y es la única garantía. A la final, la comuna, a veces nos sentimos de que a la organización popular se nos busca cuando hay una crisis tremenda en el país, una crisis profunda en el país, una crisis profunda. O al momento de un proceso electoral. Pero así como nosotros somos tan eficientes para salir a la calle, a combatir una guarimba, para salir a la calle, a buscar un voto y garantizar una elección, nosotros nos sentimos con plenas capacidades y potencialidades para asumir en el tema económico, por ejemplo, los medios de producción, la transformación de la materia prima, la producción primaria, en ese sentido y por ello vamos a seguir generando el debate del fortalecimiento de los consejos comunales y la comuna como espacios territoriales donde vamos a construir realmente el socialismo que nos indicó el comandante Chávez.